Nosotros valoramos... Tocar el tema de la elección presidencial generó malestar entre algunos legisladores perremeístas que entienden que intentar ajustar la Constitución a sus intereses debe quedar en el pasado. Ya eso es un proceso que lo discutimos por muchos años y no es verdad que nosotros, cada presidente que esté, quiera modificar nuevamente ya lo que se había colado ya, doy nunca más. El senador Alexis Víctor Ayed consideró que el diálogo con el liderazgo nacional debe girar en torno a la reforma propuesta por el primer mandatario. Hay muchas situaciones que es bueno analizarlas y ojalá que los puntos que estaban con mucha discrepancia de acuerdo a la realidad se han retomado. Similar posición tiene el senador de la Fuerza del Pueblo, José Castillo, quien entiende que es imprudente debatir ese tema en el diálogo nacional. No entiendo que sea posible en este momento. Ya el pueblo dominicano ha demostrado que no está de acuerdo con más reformas en este momento porque no es necesario. O sea que yo creo que eso se sale de contexto en este momento. Entre las trece iniciativas pautadas a debatir en el diálogo nacional figuran institucionalizar la independencia del Ministerio Público, la reforma fiscal, entre otras. Ahora habrá que esperarse en la nueva reunión con el liderazgo nacional pautada para el 15 de este mes, el Partido Reformista propondrá de manera formal la inclusión en los debates del Código Electoral de la elección presidencial. Vladimir Núñez, Noticias S&N. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.